Buenos días a todos. Comenzamos con el previo de Moncho Fernández. Todos bien, todos bien. Sí, hombre, claro. Ganar sobre todo. Al margen de ganar fuera, que también así se muere. Mordoca, muerta rabia, ¿no? Pero ganar, ganar sobre todo, claro que ayuda, ayuda mucho. Y levanta mucho ánimo. Sí, sí. Pero bueno, lo más importante era ganar, ¿no? Ser capaces de tener cierta regularidad durante más tiempo de lo habitual. Lo que hablábamos siempre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, contentos. Pero sobre todo contentos por ganar porque es el premio al trabajo. Y ver que por ese camino pueden llegar las victorias, ¿no? Que era lo más importante. ¿Cómo que las pautas que el partido el otro día serían similares o iguales, no? A los partidos anteriores. Lo digo porque desde el primer minuto, si lo que el rodero iba a competir, que estaba muy intermedia, estuvo muy centrado en todo lo que tenía que hacer. ¿Pero supongo que las pautas serían similares a los partidos que las practicadas no salían? Sí, lógicamente, lógicamente. Hemos tenido también partidos donde hemos tenido inicios muy buenos y después se nos ha ido el partido. Yo creo que más que el que empecemos bien o mal es tener la regularidad el mayor número de minutos posibles. Entonces, en Baskonia tuvimos un partido excepcional a 35 minutos. En Fuenlabrada empezamos muy bien el partido. Los tres últimos minutos del segundo cuarto nos cuesta un parcial terrible. Y creo que finalizamos algo así como 31-21 y nos vamos 10 abajo de un partido que teníamos súper controlado. O sea, que habíamos empezado muy bien y ese, digamos, bajón o caraja, como diría Chagoyen, nos viene en otro momento. No es el momento del partido cuando empieza. Lo que es importante es tener la continuidad todo el tiempo. Y el otro día, exceptuando también un momento del tercer cuarto, donde además también es lógico que el equipo local reaccionara, pues yo creo que estuvimos bastante bien los 40 minutos. Bueno, ahora va, todo el mundo es por lo que es el equipo de relación, pero también, evidentemente, lo es, pero también hay que ver con el equipo de relación. Sí, es un equipazo, es un equipazo y cualquier calificativo que digamos de ellos es pequeño, ¿no? Se clasifican para la Copa del Rey ganándole al Madrid en casa y ganando en Zaragoza, por poner un ejemplo, ¿no? Del potencial que tienen. Llevan 12 victorias, están en sextos, es un equipo que está jugando muy bien. Yo creo que más que la clasificación, el número de victorias es cómo están jugando, con el nivel de confianza al que están una cantidad de jugadores participando. Y no solo en el aspecto ofensivo, sino defensivamente también es un equipo que lo hace francamente bien, recupera muchísimos balones. Tiene dos jugadores, pues entre los primeros en la clasificación de recuperaciones. Parece como un equipo donde, que llevasen un montón de tiempo juntos, ¿no? Donde todo el mundo sabe su papel y ya te digo, y tocado por la chispa del acierto, ¿no? Un equipo que está con unos porcentajes altísimos y que, bueno, pues en los últimos partidos fuera de casa promedia casi 80 puntos por partido. Para eso hay que estar muy bien y tener calidad. Sí, yo diría que junto con el contraataque y la transición, posiblemente son el equipo que más corra ahora mismo de la Liga, sin duda. Y el que lo hace más rápido y mejor. Ha notado muchísimos puntos de contraataque. Ya en la primera vuelta lo hacían, hablábamos de esto, y nosotros encajamos 19 puntos de contraataque en el partido de Fuenlabrada. Y 19 puntos son muchísimos, son acciones de altísimo porcentaje. Es un equipo que mejor corre ahora mismo. Y a eso, luego en el juego de media pista, pues añade que tiene mucha gente capaz de anotar de tres. Popovich parece que está lesionado, pero ahí está Tabu, Urtasun, Urizz, Paunic y los dos cuatros, Scott y David Ware, que tiran como aleros, vamos. ¿Y Popovich sí que parece que hay una rotura muscular que tiene para más Paunic? Es un hombre muy importante para él, pero es que tiene más argumentos. Sí, sin duda. Y muchas veces, lo decía mi ayudante hoy en una entrevista, no sabes qué puede ocurrir si lo van a notar o si sirve para... Oye, que nosotros somos más que... Fuenlabrada es más que Popovich, ¿no? Y somos capaces de ganar sin él. Porque Popovich está promediando 10 puntos, pero Scales Urtasun, por ejemplo, que nadie habla de él, está promediando más de 10 puntos por partido. Lo mismo Paunic, lo mismo Scott Ware. Es decir, es que son mucha gente y con mucha calidad. Yo creo que, lógicamente, un jugador de calidad siempre nota su ausencia, pero que están capacitados para cubrirla, seguro. Bueno, hablando un poco de eso. Si miras, los máximos anotadores de Juan Labrada, de los cuatro o cinco primeros, creo que menos uno, son aleros, son jugadores de exterior. Sí. Sin descuidar, lógicamente, el juego interior, porque, claro, lo que pasa es mucho es parar a los anerosos, porque se puede castigar por otro lado. Pero sí que parece una de las claves, el estar como un jugador que podían el otro día, con lo que toca hablar de las líneas de paz y la presión. Sí. Pero su juego exterior es tan bueno porque tiene unos bloqueadores excepcionales, también. Es decir, cuando te decía, cuando decía ahora, Toño, que la gente conoce su rol, es que es Tevich, es que es Sobin, es que Chema, es que lo hacen francamente bien. Porque ponen unos bloqueos fantásticos, van al rebote de ataque como auténticos locos. Un equipo rebotea muy bien, esos pivots. Y yo creo que los cincos, que es de los que estoy hablando, hacen un trabajo fantástico para que estos exteriores brillen. Es que luego realmente decir que Ware y Scott son pivots, sí, son pivots, pero es que juegan con cuatro jugadores abiertos todo el tiempo y juegan como aleros en las finalizaciones, todo este estilo de cara. Entonces, sus interiores son muy importantes para que estén consiguiendo lo que están consiguiendo, no tengo duda. Sí, sí, han ganado más partidos en casa que fuera, pero han ganado en sitios de mucha calidad, o de mucha dificultad, perdón. Y a otros que se les ha escapado, pues al final. Es un equipo que por su estilo de juego, hombre, está claro que jugar en casa siempre ayuda y te da más energía, pero que están jugando también muy bien fuera de casa, ¿no? Y es que lo que te decía, han ganado en sitios que es difícil ganar. Sí, hombre, por la idade, es obvio que un dos novos que está a destacar más, ¿no? Pero para nos, a idade de Santi está o marxe, ¿no? Da consideración que temos de él, para nos, es un xogador do primero equipo, bueno, en este caso, cada característica de ter 18 años, pero, o casi 17, ¿no? Porque os cumplió faí muy poco, pero, para nos, es un xogador más, que é novo, sí, y para nos, as exigencias, tanto defensivas como ofensivas, como responsabilidades, pues, son as mesmas que pode ter Chagoyen que podría ser o seu pai, ¿no? Físicamente. Por otro lado, ¿está lo que pudiera hacer este patrullo de silencio también? En el trabajo, bueno, es una primera situación de Guadalajara, ¿no? Sí. Sobre tantas patrullos y intensidades, la pregunta es, ¿está más, algún lugar a donde ver? ¿Está más barato este año? Barato, bueno, habría que calificar o que... o definir claramente o que significa barato, ¿no? Porque, en este caso, barato pode ser cativo o que costa pouco. En calquera dos dos casos, non estou de acordo. Ni sería cativo, ni costaría poco. Y, luego, por otro lado, nunca fago ese tipo de valoración, ¿no? Porque non levan a ningúres, a ningúres. Non axuda nada, non aporta nada a pensar que pode estar en 10, en 15, o 20 o importante, que, cando finalice a Liga, estemos por arriba deses dos postos e academos ese, que ven, decías ti, que comparto plenamente, título da permanencia. A partir de ahí, facer outro tipo de valoracións, non aporta nada. O que temos é que intentar gañar o seguinte partido e seguir adiante preocuparnos un poquinho por nos. Pero, xa, xa, digo, normalmente aparecen este tipo de cousas, pero que a nos, como equipo e como colectivo. Decir que vai estar en 10, en 12, que seña barato ou caro. É que é moi caro, porque nos leva moito traballo e costa-lle moito a afección que paga, por exemplo, os abonos máis caros da Liga por ver o equipo. Entón, dicir que iso é barato, pareceme unha ousadía. E dicir que costa pouco, non? Que pode ser outro significado de barato, pareceme outra ousadía. Pero cada un, que a súa opinión, eu dou a miña. Eu non firmo nada, eu firmo que vallamos pa diante, que gañemos e firmo que o final da Liga, lóxicamente, academos o noso objetivo, non? Pero, como ven, vos digo, todos os días non son nada longoplacista, non? Se queremos acadar ese objetivo final, temos que facelo ben, non? No presente, e o presente, dicir que temos que adestrar oxe e xogar con fón labrado o sábado. Bueno, se volvés a Santi, está facendo un personazo, porque se nos está agranda, si tuve internación en todo o time, como se non, tendrías a confianza que el de aquí el otro día de unha entrevista que le llevo, si, tendrías a confianza a la que esperaba, non? A día de hoxe, inuchando a la lista que era grande, o que é que me quede mirar un día allá, hasta onde pode llegar a Santi? Eu creo que que tiene un futuro esplendoroso, que tienes moi joven, non? E está jugando en la CB minutos, está participando, como ben decía Leticia, pois, nos últimos anos hai pocos jugadores jovenes que han tenido ese impacto, pero, se lo digo a Santi, e o podo dicir públicamente, o maior error que creo yo, humildemente, que podría cometer, é creer algo, non? Non, o sea, ele sabe perfectamente, que eu creo que, estou se unhi justo con ele en ese aspecto, porque ele é moi maduro, e sabe perfectamente o que tiene que hacer para que as cousas le vayan ben, ele é un jogador que parece que non ten 18 anos, eu o dito moitas veces, e é un chico que trabaja duro, que trabaja ben, que le gusta moito isto, e eu creo, que o que tiene que hacer é disfrutar o presente que ele está tocando, y saber cómo ha llegado hasta aquí y hasta aquí ha llegado con el trabajo. Pues eso es lo que tiene que hacer, seguir trabajando, disfrutar lo que le pasa, porque 18 años solo los tienes una vez en la vida y el futuro es tratar de juntarse con sus compañeros y entrenar y trabajar duro. Ese debe ser el futuro de Santi. Y lo que le tenga que llegar, le llegará, que estoy seguro de que le va a llegar. Sí, sí. Bueno, el ambiente siempre es buenísimo aquí. El último partido como local ha sido en la Coruña. Entonces, pues claro que tenemos ganas de volver a casa y de volver a la gente ese apoyo que nos prestó en la Copa, ese apoyo que nos prestan cada día, aunque no en la pista porque no hemos estado este mes, pues nos lo hacen llegar a través de estas iniciativas de las que hablabas. Entonces, bueno, pues yo también creo que es bueno que se vuelvan a juntar el equipo y la afición, a ver si somos capaces de volver ese apoyo con una victoria, que nos ayudaría muchísimo en el devenir que nos queda por delante. Gracias. 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 Gracias.